Hola, buenos días Mi nombre es Nino Hoy es un día como siempre Me gusta conocer máquinas especiales y compartir con ustedes Quizás te puede necesitar Hay muchas máquinas desconocidas que te Pueda ayudar Mejorar tus productos Y aumentar capacidad de producción Únete con nosotros Y vamos a conocer mucho más